Mineralurgia es la técnica de tratamiento de minerales para extraer de ellos sustancias útiles en la industria o la metalurgia. Caracterizar un mineral es estudiar, analizar y evaluar las propiedades de un mineral, in situ, para determinar el máximo rendimiento que se puede lograr en todas las operaciones mineras. Los minerales presentan una gran variedad de propiedades que los caracterizan. Muchas de estas características permiten poder separarlos, concentrarlos y obtener concentrados de alta ley. La importancia de la asignatura de mineralurgia. La mineralurgia corresponde al área de estudios de especialidad. Es teórico práctico. Desarrolla en el estudiante la capacidad de comprender, diseñar, controlar y optimizar los procesos y equipos utilizados en el beneficio y manejo de minerales. Comprende la caracterización física de la partícula, reducción y clasificación por tamaños, la separación o concentración de especies químicas, la disposición de relaves, análisis de costos de procesos. ¿Sabías que sin la flotación por espuma, hoy en día no se hubiera desarrollado la industria minera? ¿Qué importancia tiene el proceso de conminución? ¿Cómo influye los espumantes en la flotación de minerales?